Tengo que salir volado A una pachanga por ahí Pa' bailar yo bien carrao Por mi morrita que está aquí Tengo que ser bien perfumado Pa' que ella me quiera a mí Tengo que ser bien volado Pa' que ella me quiera a mí Tengo que ser aventado Pa' que ella me quiera a mí Tengo que bailar bonito Pa' que ella me quiera a mí Caballito, caballito, caballito Caballito, caballito, caballito ¡Al caballo, viste el charro! Tengo que salir volado A una pachanga por ahí Va a bailar yo bien calao Con mi morrita que está aquí Tengo que ir bien perfumao Pa' que ella me quiera a mí Tengo que ser bien volao Pa' que ella me quiera a mí Tengo que ser aventao Pa' que ella me quiera a mí Tengo que bailar bonito Pa' que ella me quiera a mí Caballito, caladito, caladito, caladito Caballito, caladito, caladito Chau! Chau! Tengo que salir de la ciudad Me quiera a mí います Gracias.